El mes de febrero ha sido exitoso para las exportaciones e importaciones nicaragüenses, así lo informó la empresa portuaria nacional. Bueno, en la semana del 7 al 14 de febrero del 2021 atendimos 16 buques que llegaron al país, o sea, un éxito para nosotros porque se nos ha incrementado el volumen de la llegada de los barcos y de la carga tanto de importación como de exportación. Solo en el puerto de Corinto se atendieron buques internacionales, entre ellos tres containeros que trajeron en 1.100 contenedores productos como electrodomésticos, ropas, materiales de construcción y cerámica. La ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, visitó el Centro Nacional de Dermatología Francisco Gómez Urcullo para verificar el flujo de atención en emergencia, la calidad y el horario de la atención. Vamos a revisar lo que es el abordaje, la consulta externa y algunos procedimientos que ellos hacen acá porque ahorita estamos ya haciendo como un nuevo funcionamiento y organización del mismo y ya los procesos de hospitalización no se hacen aquí sino que se hacen en el Hospital Fernando Vélez Paz y ellos dan seguimiento a través de sus especialistas en dermatología a los pacientes que meritan un manejo hospitalario independientemente de procedimientos que se puedan hacer acá, que se hacen el mismo día y salen el mismo día. Aseguró que hay que fortalecer el horario de atención para que las personas tengan la seguridad que solo tienen que llegar 15 o 20 minutos antes para ser atendidos en su cita. El Ministerio de la Economía Familiar anunció este miércoles la realización de la Feria Nacional de la Miel Agregando y Transformando Valor. Estaremos ofertando un sinnúmero de productos como son medicina natural, gastronomía, textil, calzado, artesanía en barro, artesanía en madera, entre otros. Asimismo estaremos con demostraciones con los distintos productos que se elaboran a base de miel como son jabones, mascarillas, postres, etc. También comercializamos lo que es la miel, es parte fundamental de nuestro emprendimiento porque un cafecito con miel es muy bueno para el tema de la salud. Los protagonistas invitaron a los capitalinos a asistir este fin de semana al Parque Nacional de Ferias a partir de las 9 de la mañana a adquirir este producto que también se utiliza como medicina natural. Promoviendo la protección y cuido de la madre tierra, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó la conferencia virtual Disposición Final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE. En este caso estamos hablando de residuos eléctricos y electrónicos, en las cuales vamos a capacitar a todos nuestros compañeros, hablando de recicladores de base y también nuestro centro de acopio que ya suma más de 100 a nivel nacional, los vamos a capacitar y que con esta capacitación ellos logren certificarse en el manejo de este tipo de desechos y que a través de esta certificación ellos puedan inclusive hasta exportar este material y puedan mejorar sus ingresos. Recordando de que hoy en día nuestro gobierno a través de la institución como Marena le está dando seguimiento a todos estos tipos de residuos a nivel nacional para su buen uso, manejo y separación de este tipo de residuos. Alrededor de 10.500 toneladas anual entran al país de este tipo de materiales. A nivel nacional hay 13.500 recicladores organizados en 50 cooperativas y 18 grupos focales como precooperativas a nivel nacional. A nivel nacional hay 13.500 recicladores organizados en 50 cooperativas a nivel nacional.